El pan en Santa Cruz. Muy buenos días compañeros y precisamente nos encontramos en el mercado Alto San Pedro y queremos mostrarle a esta hora de la mañana el puesto de venta que se encuentra abierto al público prácticamente ya con toda la venta casi concluida a esta hora de la mañana. Ellos han indicado que han decidido abrir el día de hoy en este centro de abastecimiento y mantener el precio del pan a la unidad de 0,50 centavos. Los vecinos de esta zona han llegado desde muy temprano para poder comprar y abastecerse de pan pero también indicarle de que en este mismo centro de abastecimiento hay puestos que continúan cerrados. Se ha anunciado por parte de las autoridades nacionales que van a continuar los controles en cuanto al precio y peso justo del pan y también se ha indicado de que se va a iniciar procesos en contra de los panificadores que no estén realizando la venta con normalidad. Esto porque es prácticamente un atentado a la alimentación. Eso se ha indicado el día de ayer y uno de los vendedores de este puesto ha señalado que ellos han decidido mantener el precio y por ello es que han abierto el día de hoy. Son pocos los puestos en este centro de abastecimiento pero lo que ellos han indicado de que al pedido del público también y como han señalado las autoridades de que van a proveer de la harina subvencionada a los comerciantes que están cumpliendo los requisitos ellos han indicado de que van a armar su carpeta para poder presentar y acceder precisamente al beneficio de la harina subvencionada y por ello es que van a mantener el precio del pan. En este centro de abastecimiento que como se informaba el día de ayer era uno de los que se rehusaba a mantener el precio del pan a 0,50 centavos pero como vemos hay panificadores que han tomado conciencia y han decidido mantener este precio. Es el informe que podemos darle a esta hora de la mañana. Como ustedes pueden observar la población continúa llegando para poder abastecerse y al ser el único puesto en este centro de abastecimiento es poco lo que le queda en cuanto a la variedad de pan que ellos ofrecen. Gracias Paola por este reporte. Muy importante tomarle el pulso a lo que ocurre sobre todo en la capital oriental donde hay un pequeño grupo de panificadores que han marcado un poco la línea. Ayer lo decía el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. Hay intereses políticos de por medio. Hay operadores que son utilizados por políticos que tienen un interés que es básicamente afectar, generar una especie de caos en la economía nacional después de los indicadores que hemos conocido. De hecho, en las últimas horas se ha arrojado un nuevo dato, Douglas Lorena, acerca de la inflación. Tenemos la inflación más baja de la región y por eso a criterio y análisis no solo de las autoridades del gobierno sino también de algunos expertos en economía hay interesados, sectores interesados en golpear el bolsillo de la gente para generar esta sensación de crisis económica, que es una ficción.